Teníamos un seguí la frase del miércoles, el alguien me puede averiguar, que por la mano que tuvimos quedó colgado, 3, 2, 1 En malos pensamientos, seguí la frase, un espacio en blanco, negro, para que vos lo llenes, seguí la frase, hoy la frase es, alguien me puede averiguar Sí, por favor, yo quisiera saber, si me podían averiguar, ¿qué shampoo usan estos muchachos del Frente Amplio? Porque a mí me tiene asombrado, Bonomi, Astori, Andrade, Michelini, Sendik, Mujica, qué pelo precioso que tienen Ellos sí me dicen que shampoo usan los votos, porque la verdad que me tiene asombradas las cabelleras, es impresionante, bien blancas, abundantes Yo creo que si dicen que usan, los vota medio país, gracias, ¿quién me puede averiguar? Alguien me puede averiguar Hola Peti, alguien me puede averiguar, en el partido de Paisandú y Colonia, acá en Paisandú, se recaudó Hubieron 15.000 personas y se recaudó, pagaron entradas por 6.000, la otra diferencia, las entradas, ¿dónde fueron a parar? ¿Alguien me puede averiguar esto? Gracias Alguien, ¿me puede averiguar? ¿Alguien me puede averiguar cómo se hace para ser tan pelotudo y cuando vienen en la noche de frente no pueden bajar las luces, ninguno se los pida? ¿Alguien me puede averiguar eso, por favor? Porque yo la verdad que no sé cómo hacer, ya me tienen repodrido y son peores los hombres que las mujeres en ese sentido ¿Alguien me puede averiguar? ¿Se pueden decir qué va a hacer burro el 30 de este mes en el día de los peores rurales festejando y comiendo con ellos después que lo mató con el sueldo y con el horario de las 8 horas cuando hay miles desocupados y cada vez más emigrando para las ciudades? ¿Alguien me puede averiguar? ¿Alguien me puede averiguar? Sí ¿Alguien me puede averiguar, por favor? Por favor ¿Cuánto paga el argentino de altura para jugar en nacional? Pero que le esté para pegar para adelante, no para atrás, por el amor de Dios ¿Alguien me puede averiguar? Gracias, Betty ¿Alguien me puede averiguar? ¿Alguien me puede averiguar dónde está Sendik? ¿Alguien? ¿Dónde está Sendik? ¿Alguien me puede averiguar? Si esa mujer que llama siempre y habla así y le gusta hablar y hablar y hablar, va a llamar todos los días, ¿Quién me puede averiguar? ¿Alguien me puede averiguar? Buenas tardes, señor licenciado Buenas tardes Es muy probable que el señor Tempone no pase este seguí la frase ¿Por qué? ¿Alguien me puede averiguar? ¿Qué Tempone está saliendo con la señora esa que dice ¿Alguien me puede averiguar? ¿Averiguénme? ¿Averiguénme? Con esa voz pedorrita que dice cada pavada y siempre cierra y seguí la frase ¿Alguien me puede averiguar si Tempone tiene un romance con esa mujer? Muchísimas gracias ¿Alguien me puede averiguar, por favor, y urgente ¿Por qué Gabazo umple prisión domiciliaria desde el año 2015 y los uruguayos no estábamos enterados de nada? Y es un gobierno socialista Y ahora al señor Gabazo le van a sacar la tobillera y la custodia Así que va a quedar cuasi en libertad Ay, sí, va a poder viajar por el mundo Total, no hizo nada Qué vergüenza este país Y si no prendemos la televisión y lo escuchamos No nos enteramos de nada Aunque yo ya lo sabía Ay, señores, por favor, averigüenme ¡Chau! ¡Chau!